Hola, muy buenas, soy Roman Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya y bienvenidos a CajaParaEnvíos.es. Estoy haciendo cajas, estoy haciendo vídeos de cajas automontables en Canal 3. Esta caja nuestra es la caja 24, 24, 12, 10. 24 de largo, 12 de ancho, 10 de altura. Esta caja está fabricada en Canal 3. 3 milímetros, un papel liso, un papel liso y el ondulado del medio. Estos papeles lisos de interior y exterior son de un gramaje de muy alta calidad, que son de 160 gramos y el de medio de 130. Con estas calidades de cartón hacemos que la caja automontable sea una caja muy resistente. En este caso, este modelo de caja normalmente lo utilizamos en el sector del aceite, lo utilizamos muchísimo. ¿Por qué? Porque la rodeada de aceite cabe perfectamente en esta caja, se envuelve, se le pone burbuja o billeta de papel y caben perfectamente. Pero la trabajamos en el sector de aceites, de mermeladas, de salsas, de productos variados. Cuando necesites una caja rectangular o una medida concreta, puedes encontrarnos en nuestras dos webs que tenemos, que es cartonajes-medio albaraya blogspot, cajaparamillos.es o cartonajesalbaraya.es. Tenemos tres páginas. Tenemos un montón de medidas. En la sección de cajaparamillos tendrás, en la página de cajaparamillos hay una sección específica donde tienes todas las medidas. Y en cartonajes-medio albaraya blogspot también tienes una sección que pone cajaparamillos, que tienes todas las medidas que fabricamos. Y nada, aquí os muestro una medida muy buena por si acaso os hace falta. Un saludo, nos vemos la semana que viene.